Hoy vamos a aprender a porcionar nuestra fruta para poderla congelar y nos dure más tiempo y también te voy a dejar unos tips para preparar unos jugos y encima un jugo detox super rico así que comencemos a cocinar Vamos a comenzar limpiando la piña vamos a cortarla por ahí acá y luego así ahora como ya esta piña está bien desinfectada la he dejado en agua con este desinfectante de vegetales, de frutas la cáscara la puedo utilizar para hacer este refresco lo corto ahí que es la parte del medio porque hace como, te pica cuando lo echas al jugo a mi no me gusta en particular por eso yo lo dejo ahí para hacer refresco y todo lo demás si lo porciono para mis jugos entonces para cortar el melón igual le cortamos las puntas ahí o si tienes otra manera de limpiarlo, de pelarlo, buenazo pero para mi es un poquito más fácil así claro sin bajarse mucho melón, tiene que salir la cáscara ahí delgada ya esta pelado, ahora lo cortamos ahí y con una cuchara me voy a ayudar ahí para sacarle todas las pepas entonces vamos a cortar ahí, igual como la piña y aquí pelamos ya con mucho cuidado toda la papaya corta vamos a cortar pues no en cuadrados puede ser en 3, en 2, dependiendo del tamaño de tu mango también aquí te voy a explicar y te voy a dejar algunos tips y algunos detalles que yo hago para que tú los puedas tener en cuenta y los puedas poner en práctica mira, tú puedes congelar de diferentes maneras lo primero que puedes hacer es simplemente en estas bolsas ciplos agarras la fruta digamos de un tipo de fruta por ejemplo la papaya, con tu mano bien limpia entonces metes la papaya que diga la piña ya la piña entonces vamos a porcionar la piña ahí una cierta cantidad cierras la bolsita y ya la tienes ahí entonces tú la puedes tener ahí y la puedes ir sacando cuando necesites para hacer jugos para hacer de repente refresco, qué sé yo y lo vas a tener porcionado de esta manera ahora, igual con todas las frutas puedes tenerlas por separado ya, que es lo que normalmente tienen en las juguerías pero en las juguerías ya lo teníamos porque yo me acuerdo que trabajé en una juguería y lo teníamos hasta pesada la fruta, pero estaba por separado cada fruta pesaba 100, 120 gramos y lo teníamos en bolsitas chiquitas por separado todo en un congelador porque esto se va al congelador ¿cuánto te puede durar? hasta 6 meses si está completamente congelado otra de las formas que tú puedes porcionar si por ejemplo eres de prepararte jugos dos veces a la semana por lo menos entonces puedes porcionar así y también ya puedes porcionar escoger por ejemplo, yo me imagino que tú tienes jugos que a ti te gustan por ejemplo, vamos a poner melón como si fuera un surtidito un poco de piña unas tres fresas mango como va a estar congelado tú ya le puedes agregar plátano de seda plátano de isla un poco de yogur leche ya eso de acuerdo a tu gusto como tú quieras prepararte tus jugos o simplemente un poco de agua y si quieres si quieres azúcar aunque yo no lo recomendaría ya entonces también es otra de las maneras en la que tú puedes porcionar tu fruta y ya la tienes lista para cuando quieras preparar tus jugos ahora si tú quieres tener por ejemplo algo un poquito más detox entonces lo que puedes hacer es mezclar piña yo le meto aquí manzana la manzana verde por lo menos media manzana le pongo zanahoria aproximadamente unos 30 gramos un trocito de quión ahí y también le pongo apio ya entonces esto yo lo licúo si quieres puedes licuarlo con jugo de piña con refresco de piña o simplemente con un poco de agua y esto te lo tomas y es como un jugo de detox buenazo listo algo que me había olvidado comentarles es que le hemos agregado hojitas de espinaca ya para quedarle ese color verde y por último ya es todo lo que necesita nuestro detox ahora vamos a preparar nuestro jugo surtido por eso te digo que puedes tener así ya mezcladita la fruta y congelada porque es mucho más fácil cuando quieras preparar tu jugo aquí yo le voy a agregar esencia de vainilla me encanta agregarle porque le da un aroma bien rico voy a agregarle también algarrobina una cucharadita de miel de abeja y agua y uno de mis favoritos también la verdad es que es el jugo de plátano con leche a mí me gusta utilizar plátano de seda con plátano de isla yo utilizo así la mitad y mitad agregamos por supuesto la leche me gusta agregarle canela en polvo queda buenazo la verdad bueno amigos hemos llegado a la parte final de este video espero que hayan disfrutado de la receta no olviden suscribirse a mi canal dejarme su like no olviden también contarme que próximas ideas les gustaría ver en próximos videos conmigo es hasta la próxima chao